Desde el Grupo Parlamentario Socialista celebraríamos que esto pudiera producirse porque vendría a paliar, aunque fuese mínimamente, el brutal recorte en las inversiones que contenían los presupuestos si lo ponemos en relación a los años del programa Activa Jaén, la anterior etapa del gobierno socialista. Nuestra incredulidad y nuestra duda está fundamentada y se explica porque el gobierno de Rajoy ha incumplido sistemáticamente todos los compromisos que asumió en el contrato que hizo con los ciudadanos que le llevaron a la Moncloa. Es además, en los dos presupuestos que ha elaborado Deudor, de Andalucía y de Jaén, al incumplir el porcentaje de inversión que le corresponde en función del peso poblacional que Andalucía tiene en el conjunto del Estado, tal como está recogido en el Estaduto de Autonomía de Andalucía. Es lamentablemente habitual que de las manos del gobierno de la derecha lo único que suele venir para nuestra tierra son malas noticias. En todo caso, como coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, he registrado una pregunta en el Senado dirigida al gobierno para que explique en qué se concreta lo anunciado por la ministra el pasado día 25.